un tema que quiero comentar que me parece que es fundamental es lo que está pasando con AstraZeneca creo que es un tema realmente importantísimo para tener en cuenta fíjense que es grave hay montones de casos de deportistas que han fallecido que no se sabía si eran por las vacunas si era por el COVID o por qué pero es como que en los últimos años post-COVID han muerto montones de deportistas de alto nivel o de alta exigencia y algunos no tanto y nunca se supo bien por qué bueno, ahora ya apareció ya había aparecido con otra de las vacunas un tema y ahora apareció con AstraZeneca un problema vinculado a las famosas trombosis que decían que generaba fíjense que ya se han iniciado juicios en distintos lugares acá tenemos un caso tenemos un caso en Santa Fe tenemos otro caso también en Córdoba también que se está moviendo de gente que está haciendo uno de ellos es una demanda por 100 millones a AstraZeneca y al gobierno argentino lamentablemente justo es este gobierno que no fue el que trajo a AstraZeneca sino que el que no hizo lo de las vacunas sino que el que hizo lo de las vacunas fue lamentablemente el gobierno anterior el que hizo todo el lío pero bueno obviamente el gobierno es uno no importa quién es el que esté al mando en ese momento el último caso el 17 de mayo por ejemplo salió en los diarios una tragedia en el fútbol argentino murió un jugador de 14 años Jandel Romaniano que desde ya incluso le hacemos nuestro saludo, homenaje y nuestros mejores deseos oraciones para la familia un jugador de independiente de San Cayetano se desplomó mientras entrenaba y no lo pudieron recuperar la madre salió a hablar y ella una de las cosas que planteó es que ya le empezó le acreditó la responsabilidad o el problema a la vacuna creo que esto va a ser una ola que se va a venir muy fuerte van a venir montones de juicios contra los laboratorios van a venir no solo contra AstraZeneca sino contra otros y hay que ver ahí hay que estar atentos habría que ver y hay que ver ahí hasta dónde no hay responsabilidad del funcionario de turno en ese momento Alberto Fernández y Ginés González García que me acuerdo si la memoria no me falla que Argentina aceptó firmar con los laboratorios una suerte de waiver un waiver que es una suerte de renuncia a reclamar derechos y una suerte también de indemnidad como que el gobierno argentino en alguna medida iba a amparar o cubrir reclamos o iba a estar como co-demandado bueno eso ya está pasando ya una de las demandas la de los 100 millones de pesos está contra AstraZeneca y contra el Estado argentino es una chica que llevaba vida perfectamente normal y que hoy tiene que andar con un andador porque perdió casi la movilidad de las piedras bueno prepárense esto viene va a venir con mucha fuerza va a ser cada vez mayor y lo único con lo que pueden especular los laboratorios es que todos hablan de los efectos producidos al aplicarse la vacuna que es lo que está saltando ahora vamos a ver de acá a uno o dos años más los efectos que se puedan producir que muchas veces se producen cuando se lanza un remedio dentro de los siguientes cuatro o cinco años eso va a ser una segunda ola posiblemente de juicio contra los laboratorios no digo que haya estado mal las vacunas porque salvaron una pandemia pero sí digo que si las hicieron mal o no las hicieron con los cuidados adecuados o por estar en el mercado se apuraron y no las chequearon lo suficiente van a tener que responder que las quije le siquiera se apuro no